Los residentes del sur de la Florida pasaron la noche en los 600 centros de repartición de alimentos gratuitos para garantizarle comida a sus familiares. Victoria Joseph desde uno de estos centros nos informa, adelante. Gracias, muy buenas tardes. En tiempo récord se hizo este lunes la repartición de alimentos y es que para que entiendan la magnitud de la situación. Por ejemplo, aquí en el Dolphin Mall, que fue uno de los centros, las personas se congregaron a las afueras desde el domingo a las 10 y media de la noche. A medida que avanzan los días, aumenta con ellos la necesidad de los residentes que perdieron sus empleos. Por ello, muchos deciden pasar la noche haciendo fila para ser los primeros en recibir la donación de comida y así poder alimentar a sus familias. Agradecida por la ayuda, pero preocupada por la situación. Estamos desde las 3 de la mañana aquí agarrando turno. Ha servido grandemente en el hogar y una ayuda generosa de la ciudad. Llegó en el momento justo. ¿Cómo está la situación en casa? Bien, estamos sin trabajar desde hace ya un mes y medio más o menos sin trabajar. ¿Y cómo están haciendo con los gastos? De ahí le vamos. La familia nos ayudamos, le ayudamos a los vecinos y compartimos todas estas necesidades para todos. Más de 1.300 alimentos entregó Farm Share en conjunto con la ciudad de Sweetwater y los comisionados del condado Miami-Dade. Esta es la número séptima repetición de comida que estamos haciendo. La necesidad, nosotros pensamos que iba a ser menos, pero al revés, ha incrementado drásticamente. Aquí hubo personas en cola a las 10 y media de la noche. No podemos superar este virus si las personas no tienen el aporte y la ayuda. Estamos agradecidos a Farm Share por poder estar aquí hoy y ayudarlos. Además de los alimentos básicos, la comida caliente también estuvo presente de manos de empresarios voluntarios. Hoy trajimos la evaluación de unos pastelitos, son empanadas de carne y de pollo. Cada caja trae 26 y hoy trajimos una cantidad de 12.740 empanadas para Don Arroyo. Hoy trajimos 250, estamos haciendo 250 comidas por evento. En cada cajita tenemos arroz, carne molida y una ensaladita. Algunos residentes por cuenta propia han ido flexibilizando las medidas de la cuarentena, situación que le preocupa a las autoridades. Hay muchas personas que ya se están tomando ciertas libertades y están saliendo. Por favor, manténganse en la casa. Es la única manera que podemos asegurar que esta pandemia no siga multiplicando de manera que se ha decidido. Todavía no han decadido los números, todavía siguen aumentando. Por favor, manténganse en la casa si no tienen necesidad de salir. Las largas filas de vehículos también se hicieron presentes en el Calder Casino de Miami Gardens, donde entregaron alimentos a más de 700 familias con el apoyo de la Alcaldía de la Ciudad y la Compañía de Envíos UPS. Hoy estamos entregando leche, fruta, lo necesario para estar saludable. Estamos aquí toda la familia UPS aquí ayudando. Por último, la recomendación a las personas que van a buscar alimentos en los distintos centros que hay diariamente es que lleguen muy, muy temprano, porque así como hay miles de personas que logran llevarse los alimentos, hay otras que llegan después de la repartición y lamentablemente se van sin nada. Para América Noticias, les informó Victoria Yosef. ¡Gracias!